Vivimos en un mundo que nos enseña desde muy pequeños que tenemos que conseguir muchos logros y que esos logros nos van a llevar al éxito. La verdad es que al final en la vida uno entiende que no hay logro ni grande ni pequeño, que todos son importantes, son un avance y son una forma de plantearse frente a la vida cada vez con nuevos desafíos. ¡Gracias!